Hola familia, bienvenidos nuevamente a este tutorial Vamos a revisar la actualidad de mercado Cómo se está moviendo a esta hora Pues así como lo estamos viendo en pantalla SP500 y Nasdaq Tranquilito, pero se mantienen en verdecito Smoke up subiendo 0.740 Dow Jones 0.80 a esta hora también muchachos Vamos a pasar a revisar ciertas noticias Luego pasamos a revisar los gráficos Vámonos allá El rally de inteligencia artificial se expande más allá de NVIDIA A medida que los inversores apuestan por el hardware Y muchas compañías están a punto de presentar Nuevos productos de inteligencia artificial Además hoy está presentando Carnival Está presentando números mixtos Pero está elevando las provisiones de beneficios para 2024 Ante una demanda récord Pero la acción estaba retrocediendo un poquito Vamos a ir a revisarla un poco más adelante A ver si tenemos alguna oportunidad Y cómo se está moviendo el resto de las acciones de los cruceros También tenemos que BJ se abrirá nuevas sucursales En el sureste de los Estados Unidos Boeing y Spirit esperaban anunciar un acuerdo esta semana Según Wall Street Journal Muchachos recordemos que esta compañía Ok, Spirit Aerosystem También le vende piezas a la competencia de Boeing Que es Airbus Vamos a ver en qué para todo esto Mientras tanto nos vamos rápidamente A los gráficos Y comenzamos con Nike Nike dándonos oportunidad a partir de los 92 Sigue en zona muy atractiva Revisamos a Boeing también Donde se encuentra la zona de los 180 y 9 Zona de los 180 Por debajo de los 180 También estamos vigilando Si a ti te gusta 189 Que esto es largo plazo Que no se te olvide Y tener presente a todos los problemitas que tiene Boeing Y que puede tener en el futuro También revisamos a CCL Que está presentando números mixtos Ya tenemos a los 16 Me gustaría Miren ese apoyo en la 20 Largo plazo 16 Interesante, largo plazo Primera zona Ok No es para huerte loco No es Para meter todo ahí En esa entradita pegadita a la 20 Congestión de riesgo siempre Congestión de riesgo Pero esa 20 no la veo nada mal Si vamos a largo plazo Si vamos a largo plazo Déjame revisar Royal Caribbean Cómo se está moviendo A esta hora Positivo 137 Otra que estaba presentándose Fue cintas Y cintas volando Cintas Todo aquel que tiene cintas Sacando ganancias Esos 695 Saca ganancias Saca profit No te la dejes quitar Tremenda empresa Esto lo hace muy bien En recesión Y sin recesión Otra que estaba presentando El día de hoy Es UNF Estamos hablando de Unifers La zona de los 171 Una corrección fuerte Que hizo Al momento de sus números Pero mira Mira el rechazo Que tuvimos A partir de los 160 Bro La parte baja Déjame ver si esto La tenemos pegadito A la 110 Ahí este Gráfico mensual La 110 Rechazo Entras en la parte baja De una compresión Y qué haces en la parte alta Sacar ganancias Sacar profit Ok Todo aquel que operó Acá Si alguien de ustedes Lo hizo muchacho Hay que sacar ganancias Yo espero que ya hayan sacado A partir de los 173 Si tú estabas apostando También en estos sonys Por lo menos Te está dando la oportunidad De salir de ahí Pero esa mecha Era roja A primera hora En el pre-market Perdón Y acá es momento De sacar ganancias De sacar profit Ahí No nos dejamos quitar Lo que el mercado Ya nos está dando Recuerda que es la primera regla Que tenemos en este negocio También revisamos a esto A D.J.T. 62 Cuidados Si estamos operando Ahí Revisamos Merck También recuerda Que la FDA Acaba de aprobar Un medicamento 130 La zona de los 132 Sacamos ganancias O acompañarse en movimiento Dependiendo Lo que queramos hacer Con Merck Otra Que también Estamos esperando Noticias De medicamentos Que están en el último Etapa De ensayo Que va a ser moderna Moderna A esta hora A los 105 Estamos dependiendo De los ensayos clínicos De estos medicamentos Tres medicamentos Contra tipo de cáncer Si estas pruebas Salen bien Muchachos Nos puede ir Súper bien A nosotros Súper bien También hay que poner La cara de la otra moneda Y si sale mal Agárrate Porque puede caer Con mucha fuerza Mucha fuerza Así que Cuidadito siempre Si estamos operando Gestión de riesgo Que no se nos olvide Revisamos A esta hora UPS También vamos a ver UPS Y nos está dando 137 Se sostiene ahí 145 143 No se si te gusta Los 143 Si yo operaste A la 200 Sacamos ganancias Zona que seguimos Monitoreando Los 137 Unity 25 Otra vez Oportunidad Ahí Cuidado Es una compañía Muy volátil Muy arriesgada Pero nuevamente Tocando esa zonita Si quieres una zona Más interesante Pues vámonos acá A la zona De los 22 Pero ahí podemos Hacer algo Para rebote Rebote 20 o 50 Sacando ganancias Sacando Pero estamos En la parte baja De un rango Ojo Ahí es una zonita Interesante Para nosotros Si estamos pensando Largo plazo Cogestión de riesgo Siempre que no se nos olvide Que es muy importante La gestión de riesgo Porque si gestión de riesgo Muchachos Vamos a estar Colgaditos Allá arriba Por mucho tiempo O atrapados Nuestro capital En una compañía Por mucho tiempo O lo peor Que perder nuestra plata Que no se te olvide Siempre cuando entramos A un activo financiero Saber por qué estás entrando Con cuánto estás entrando Dónde vas a salir Qué vas a hacer Si ese activo financiero Se viene hacia abajo Porque hacia arriba Como siempre lo menciono Es fácil Todos somos Albert Einstein Hacia arriba Todos somos Los buenísimos En este negocio Pero para abajo Es donde los agarra El cagómetro Y no hayamos qué hacer Y la única solución Es ir a regalar la plata Ir a vender Para esperar más abajo No brother Ok Gestión de riesgo Siempre Y estrategia Y siempre pensar Y poner tus activos financieros En el peor escenario posible ¿Qué voy a hacer yo Si esto se pega un tortazo? ¿Qué voy a hacer yo Para retroceder O mitigar La pérdida Que estoy obteniendo En mi activo financiero? Siempre Planificar Apuntar Todo lo que estás haciendo Para que no se te olvide ¿Por qué entraste? ¿Cuándo entraste? ¿Qué voy a hacer yo Si esto tiene un impulso? Porque a veces Se nos hace fácil Meternos a un activo financiero Pero salirse Nos hace fácil Porque queremos un dólar más Dos dólares más Cinco dólares más Y en la búsqueda De ese dólar más Nos quedamos sin nada Porque el mercado Te lo vuelve a quitar No me Que no se te olvide Que no se te olvide También siguiendo Muy de cerca LULULU390 A esta hora No sé si quieres Operar Ahí un movimiento A la 200 Gracias Zonas Comenzando Interesante 55 55 Para el primer movimiento Recuerda Mira 278 Estamos demasiado Extendidos Demasiado Extendidos Ok Si quieres Manitos abajo Ahí Siguiente Vamos a revisar También a facet a esta hora en la zona de pegadito a la 200 nuevamente esos 445 por ahora estamos protegidos por la 200 sigue siendo también movimiento de trading porque aún estamos sobre extendido del fair value también en esta empresa así que cuidado zonas a vigilar también a partir de 418 por debajo los 400 de los 384 380 zonas también a vigilar los 349 ok aquí saca ganancia en el doble techo aún tenemos estructura alcista pero el movimiento es bajista después de los cernis muchachos cuidado siempre cuidado gestión de riesgo ok zonas interesantes por la caprecia 2020 este esta sonita cualquier movimiento también en la zona de los 378 zona de los 375 también hay que estar vigilando la copa haría de comida para mascotas la sonita de los 15 con 45 bajista muy bajista cuidado izquierda limpia acá no tenemos más que analizar cualquier impulso a la 50 a la 200 si es que lo hace sacar ganancias sacar porque aquí nos estamos aventurando a que esto lo hace o que lo puede hacer muy bien en los próximos meses próximos trimestres que por ahora no lo está haciendo para nada bien revisamos también acenture como lo está haciendo a esta hora déjame acordarme del símbolo para esta muchacho que lo tenemos acá acenture en las horitas de la 200 la 200 ya la dio rebote a la 110 a partir de los 344 sacamos ganancia o a la 2360 ok nuevamente a la 200 por debajo de los 200 otras zonas que estaríamos vigilando a partir de esos 288 cualquier movimiento de trading es trading vamos a respetar siempre esto que hay muchachos ok revisamos también a five y lo que la estamos siguiendo muy de ser café y lo está ahora 182 rebotando muy bien si tú la agarraste en la zona 270 171 a 200 sacamos ganancias sacamos profit ahí ok revisamos también disney disney brother disney ya no estamos haciendo nada ayer te lo mencionamos en disney estamos tranquilitos manitos abajo bonito 121 si tú quieres operar y es tu decisión pero sobre extensión de la 20 sobre extensión en la 20 semanal nada mira hacia dónde va a buscar la 200 semanal a partir de esos 125 aún estamos por debajo de su fervalio y este es nuevo fervalio que tenemos son 120 119 que lo tenemos actualizado ok este es el anterior y lo vamos a cambiar en este momento vamos a ver si me deja hacer el cambio muchachos ahí lo tenemos actualizado muchachos 119 ya estamos por encima del fervalio y va a querer venir a tocar esas 200 muy bien muy bien muy bien para diste siempre lo hemos mencionado lo mismo que te paso mencionando en este momento con apoyo no es que apoyar ya pasó ya no 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 nos equivoquemos con esta empresa siguen siendo tremendos monstruos que a corto plazo los problemas que tiene políticos allá en la florida y todo este arroyo sí pero muchachos en los problemas no duran para siempre lo que hay lo mismo que está pasando con boeing ok cuando nadie quiere comprar nosotros compramos siempre con cuidado creo que sí todos los movimientos que existen acá a partir de los 79 los 80 mira dónde van sacando ganancia ok si tomaste esta decisión acá te felicito porque se toman decisiones no es que miramos el precio que está retrocediendo no la tendencia está muy bajista así mira aquí tenemos tendencia muy bajista muy marcada brother pero estábamos mira en el fondo de 2020 en un doble piso muy importante muy importante cómo la vas a despreciar ahí cómo la vas a despreciar brother caramba muchachos mira aquí sacamos ganancia ok esto no es porque está ahí arribita esto se te trajo todos estos días que estaba acá se te trajo me acuerdas el último movimiento en el cruce que estábamos hablando de este cruce si la 20 penetra ok la 200 ojo con ese cruce que ese cruce puede ser alcista se sostuvo o hizo ese amago que nuevamente hacia abajo luego te volvimos a dar nuevamente a partir de esa 200 a partir de los 89 los 90 de entonces vas a libro vas a ir pero la persona fue acá espero que hayas tomado esa oportunidad tenemos a ixi que también estamos operando ixi a partir de los 65 66 dólares ahí vamos nos hemos adelantado un poquito el movimiento sí porque no sabemos no tenemos la bolita de cristal para ver si esto va a venir a tocar doble piso a partir de los 58 dólares también revisamos a esta hora que estábamos hablando de apó muchachos apó a mí me gusta me encanta apó muchachos debemos de partir de los 172 la zona de los 169 porque me encanta porque ésta fue la primera empresa que nosotros compramos cuando empezamos en este negocio ok la primera que compramos y le tenemos mucho cariño porque nos ha hecho ganar muy buena plata otra que le tenemos cariño es tesla que nos ha hecho ganar muy buena plata y nada se diga envidia también que se ha sacado muy buen billete de ahí ok son monstruos que podemos mantener el portafolio por mucho tiempo y cuando corrigan son oportunidades para nosotros son oportunidades para nosotros bro 172 no sé si te gusta los 172 si ya operaste el día a partir de los 170 169 la zona de los 168 también estamos vigilando la zona de los 165 160 no sé si va a venir a tocar los 160 pero no cae más brother no cae estamos esperando que corrija más hemos recibido noticias negativas y vida no cae no cae qué significa porque todos están viendo oportunidades ahí también y hay que aprovechar muchachos cuando las empresas nos dan oportunidad por lo menos para estar dentro con el primer movimiento tenemos ahí a google nada amazon por ahora no estamos haciendo nada en mitad no estamos haciendo nada no sé si te gusta ese apoyo en la 20 me gustaría un poquito más abajo a partir de los 451 también tenemos adobe que la revisamos en zona también interesante tenemos microsoft nada envidia 8900 ya 900 estamos buscando mirar la 20 la 20 muchachos es lo que buscamos apoyo en la mente a partir de esos 876 movimiento de trading ok que no se te olvide porque también nos puede hacer la incursión y la penetración hacia las 50 así que vamos a ir con cuidado si no buscamos oportunidades en la 20 semanal que la tenemos a partir de esos 693 y esto aún siguen siendo movimientos de trading ok vamos a ver si llega al alcance esos mil dólares se dice que cuando venga a tocar los mil dólares se mantenga los mil dólares posiblemente se anuncie un split es un rumor no significa que la empresa lo vaya a hacer pero vamos a ver pero si se quiere mantener como una empresa de la más interesante más valiosa a nivel global creo que el split no viene pronto creo que el split no viene pronto vamos a ver pero si nos gustaría un split nuevamente en esta empresa tenemos amd la zona de los 176 buscando la zona de 264 en tsm la zona brother va a partir de 125 a mí me sigue gustando los 110 vamos a ver si me da esa oportunidad tenemos en cuál que no estamos haciendo nada intel vigilando la 200 la zona de los 39 ya estamos dentro a partir de los 40 marca en tecnología hay que sacar ganancias no te la dejes quitar revisamos también el mercado chino como lo está haciendo recordemos que la economía china no lo está pasando por un muy buen momento baba 71 teníamos los 70 no hace mucho cruce bajista si te gusta está interesante si no buscamos la zona de los 66 67 ok mío también retrocediendo la noticia te la dimos a primera hora ok la zona de los 4 49 porque las proyecciones sobre las entregas para el primer trimestre trasero por debajo las activaciones bajistas es muy bajistas y para mí o 20 50 sacar ganancias baidu 7 4 rebotando ya un poco estamos buscando esa 200 y vamos a pasar a revisar mucho también donde tenemos a esta hora humana humana en zona de oportunidad aún se sostiene ahí honeywell no estamos haciendo nada en con igual que pan 274 estamos vigilando esa 200 o sea si nos da esa oportunidad parte baja de la compresión en la parte alta salimos a partir de los 288 revisamos también a es no que es no me gusta la zona que ha estado retesteando primera zona ok la zona de los 158 vamos a ver si nos da nuevamente la solita de los 151 son también a vigilar de los 138 140 si tú estás haciendo un movimiento a partir de los 158 para nosotros no es el segundo movimiento acá el segundo movimiento para nosotros puede ir 120 123 118 segundo movimiento si estamos haciendo algo acá al menos que tú quieras incrementar la posición a partir de esos 138 140 san 308 san ya estamos dentro tenemos rompimiento apoyo en la 20 ahí a partir de los 307 que necesitamos acá necesita necesitaríamos una confirmación que aquí estamos en resistencia en cuatro en cuatro horas no tenemos nada estamos en medio de una compresión también compresión en una hora la 200 que necesitamos en el gráfico diario necesitamos una velita verde superando esto si tenemos desplazamiento hasta las 50 si tendríamos un desplazamiento hasta la zona de los 332 la mejor zona que operamos fue a partir de los 291 la zona de los 288 ok si un movimiento lo hace hasta los 326 a sacar ganancias sacar profit ok también estamos revisando starboard los 90 que hemos estado operando los 90 dólares que también son interesantes una zona interesante esos 90 pensando a largo plazo sofá y 728 ya rebotando pero estamos en resistencia la zona de los 6 87 por debajo también de esa zonita echamos un vistazo nuevamente a mcdonald que la estamos monitoreando muy de cerca no sé si tú operaste la zona de los 288 278 277 y vamos a las 50 sacar ganancias si no seguimos buscando oportunidades estos son movimientos de trading que se pueden hacer pero con cuidado con gestión de riesgo microstrategy que sigue marcando nuevos saltos y nos dio los dos mil dólares pero nos dio los dos mil dólares déjame ver claro si nos dio los dos mil dólares déjame hacer zoom acá para ver lo mejor tocó la zona de los 2003 brother dos mil dólares por acciones si tú operaste esto acá te felicito la mejor ganancia viene de aquellos que operaron la zona de los 134 vamos a ver cuánto te metiste es ahí si tú operaste esto porque lo tuvimos dos días de ahí no sólo fue un segundo y se fue no no lo tuvimos dos días ahí just mira que ya llevamos más de mil de ganancias mil por ciento caramba oro de mira esto mira esto 1.365 de ganancias si lo quieres en capital sería 1.860 por cada acción ahora imagínate si tú compraste es un paquete de 100 acciones ahí brother si hiciste es un contrato y estuviste esperando más la prima que te dieron por esperar el precio los 134 déjame hacer esa cuenta cuánto te estás metiendo ahí nada más y nada menos 186 mil dólares si compraste 100 acciones un paquete de 100 acciones ahí dime si no es muy buena ganancia dime si no vas a sacar ganancias ahí buenísimo buenísimo muchachos buenísimo ok y aquel que compró más y más la prima que te pagaron brother felicidades a sacar ganancias ahora espero que lo hayas hecho esos dos mil dólares y se siente bonito no muchachos a mí me alegra porque yo sé que muchos de ustedes compraron acá yo sé que muchos de ustedes tenían esta empresa y abajito estábamos yo tú sabes cómo cuando venía retrocediendo no y cuando se escuchaba que se le iba a hacer la llamada de margen a microstrategy te acuerdas que decían cuando llegue btc a los 21 mil dólares le hacen la llamada margen a microstrategy vamos a ver qué pasa no y sale que el precio ellos lo tenían a los 7 mil dólares en ese entonces entonces no estaban por hacer la llamada de margen para que tenía que pagar la deuda y oliva a caer sin microstrategy no y mira mira la paciencia oro la paciencia porque con veis con veis tenemos ahí para con veis la zona de 263 aquí comprar acá si es de loco en comprarme que esté donde estaba juro no 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 eso sería entrar en como y en como tú y yo no entramos no caemos en esa trampa del fondo porque esto ya lo conocemos muy bien que revisamos también estos sitios muchachos que estos sitios están también de locura de red y por ejemplo tenemos a los 56 donde podemos operar esto tú sabes que a mí no me gusta operar a ellos tú sabes ok no sé si te gustan esos 56 yo lo operaría entre los 46 y los 45 para arreglar un poco pero siempre con gestión de riesgo ok siempre con gestión de riesgo que no se nos olvide no vamos a irnos a lo loco solo por meternos no tener planificado que voy a hacer con esto porque no sabemos los hay pido hasta dónde pueden llegar al top a arribita o hasta dónde pueden ir hacia hacia abajo cuidado que esto sigue siendo una red social que es la siguiente meta no lo sabemos pero sólo fíjate dónde está es nach app y sólo fíjate también donde tenemos a pinteres que pinteres fue la última red social que salió en bolsa hoy la última es ésta reddit vamos a ver aquí están metiendo también inteligencia artificial si quieres especular ahí la tienes a los 56 o si nos da una mejor zona a partir de los 53 yo esperaría acá ok ahí para ver qué sucede metiendo todo el capital no 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 tampoco somos locos para meter todo el capital ok déjame revisar dónde tenemos más oportunidades muchachos entre ese mino 13 pero estamos vigilando muy de cerca 3 m la tenemos ahí no quiero ir a tocar la 20 porque ésta puede ser el apoyo en la 20 y ese problema que estamos en la formación de un rango entonces estaríamos esperando la parte baja de ese rango sería una zona interesante déjame revisar también a solares la tenemos en la zona de los 68 68 31 ya está dentro no ya estamos dentro claro que sí aquí operamos los 61 los 60 si tú esperaste los 60 los 68 son muchos dólares de ganancia un dólar 2 dólares 5 dólares de ganancia ok no te lo va a dar el banco por tener que 60 dólares te va a dar un dólar en menos de una semana no te da un centavo al final de año cada año no es lo que te paga un centavo entonces de tenerlo ahí lo podemos poner acá seguimos muchachos vamos mira que hay oportunidades estamos pensando en el acoplazo en fortina y qué onda nada con fortina y la 200 puede ser a partir de los 63 esta la traes a partir de los 49 la zona es 44 el día de los shortings la final también estamos vigilando muy de cerca 62 la final estamos buscando a partir de los 56 déjame revisar btc si aún continúa ahí o empezó a despertar nada nada no estamos haciendo nada en btc 20 puede ser apoyo para ir en la zona de los 73 a sacar ganancias buscamos la parte baja de ese rango a partir de los 61 los 60 pegaditos a las 50 SP500 a esta hora 5220 pauta plana rango descanso en el precio la 20 lo que estamos buscando que no se nos olvide esa 20 vamos a ver si la viene a tocar si nos da esa oportunidad de igual manera para el nasda 18.206 se mantiene todo esto se mantiene al cista Dow Jones 39.536 vamos a ver si es capaz de venir a tocar estuvo cerca no los 40.000 puntos para Dow Jones que es lo que está haciendo que los mercados se mantengan también verdecitos a esta hora los bonos pero esto puede cambiar ok estamos a punto de darnos vuelta acá en el nasdaq son los bonos déjame revisar los bonos como se están moviendo a esta hora el bono de ese año 421 retrocediendo el de dos años también retrocediendo 457 recuerda que cuando los bonos caen a nuestras acciones lo hacen bien le va bien ok déjame revisar también donde tenemos a TLT TLT se está operando en la zona de los 91 no la zona de los 91 que sacaste ganancias a partir de los 96 sigue estando ahí y la otra zona que estamos vigilando también los 87 déjame ver ETF de dividendo yo sé que a muchos de ustedes les gusta el dividendo tú sabes que aquí tenemos B YM que es dividendo ahí no se hace nada también tenemos el SPHD que lo tienes en la zona también de los 43 no se hace nada tenemos más dividendo que es el B y G que es otro lo tienes acá en la zona de los 181 nada este todo esto está demasiado alcista también tenemos déjame te lo pongo acá el DBY que es otro no tenemos acá en la zona de los esto es un rango la parte tiene un rango 121 uff zonita de los 101 apunta lo sé para el futuro también tenemos ADGRO o los otro dividendo lo tienes ahí en la zona de los 57 aquellos que operaron la zona de los 46 sacando ganancias sacando profit tenemos más muchachos tenemos al FNDX que es este otro también de dividendos déjame ver donde lo tenemos a partir de los 66.72 66.72 igual si tú agarraste estos 53 sacando ganancias sacando profit también tenemos el NOBL a 100 lo tienes ahí hasta ahora sacando ganancias todos tienen la misma estructura 83 si tú operaste sacando ganancias también revisamos HDB que es este otro lo tienes en los 108 operaste las zonas 92 todo esto es para sacar ganancias para sacar espero 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 que los hayas anotado para el futuro ok son ETF de compañías de dividendo aquellos que les gustan los dividendos también revisamos a esta hora ya para irnos despidiendo muchachos vamos a ver las compañías que presentan Ernest hoy en la tarde déjame te la pongo acá que esto es semiconductores que es SMTC para esta SMTC la tenemos acá semiconductores voy a sacar ganancias a partir de los 27 espero que lo hayas hecho porque esta presenta Ernest esta semana presenta mañana mañana presenta vamos a ver cómo lo hace pero acá ya te he dado oportunidad para sacar ganancias para sacar profit espero que ya lo estemos haciendo ahí ya tengas ese dinero en el bolsillo porque no sabemos o ya lo puede estar reflejando y cuando presente esto lo que hace es venir a buscar la 20 nuevamente venir a tocar la zona de los 22 saca ganancias no te lo dejes quitar ok importante quien está presentando Ernest hoy en la tarde bueno está presentando RH una de ellas va a ser RH revisamos RH en la zona de los 297 aquí estamos esperando estos sonidos si lo falla ahí es donde vamos a operar si tú estás operando esto antes de los sonidos cuidado gestión de riesgo que no se te olvide una buena gestión de riesgo porque la acción 297 nada de barata también está presentando rumble muchachos esto es RUM el símbolo 8.51 recuerda esta te la trajimos porque quiere comprar a TikTok ok esta se trajo por eso estábamos subiendo los salarios 9 dólares donde está la zona para esto a los 3 si alguien compró los 3 ya sacó ganancia ahí ya sacó algo de profit también está presentando full FUL el símbolo para esta la zona de los 82 igual se presenta muy buen número sacar ganancia si lo presenta mal la 200 para revuelta a partir de los 73 o la zonita de los 64 muchachos y la vamos dejando hasta acá que Diosito me lo bendiga cada uno de ustedes donde quiera que estén gracias por su gran apoyo gracias por estar siempre ahí al pie del cañón se les agradece de corazón ok a los nuevos bienvenidos a la familia muchachos gracias por la confianza que Diosito te bendiga recuerda si estamos operando gestión de riesgo si compañías que están tocando buenos puntos hay que sacar ganancia hay que sacar profit también que no se nos olvide y compañías como esta recuerda que esto está a los 12 y algo no sé si tú pero este es esto si te vienes a tocar la zona de los 15 saca ganancia saca el profit Mectronic también obtiene una aprobación de la FDA para implantes de válvula cardíaca también a Mectronic ahí vamos a ver cómo le está yendo Mectronic a esta hora muchachos la tenemos acá 85 esto se le trajo a partir de los 73 te dio la mejor zona a partir de los 67 la zona de los 88 ya sacaste ganancia hace muy buen rato fuerte abrazo cuídense mucho bye bye hasta la próxima